Comenzaste a envejecer Tan deprisa antes de tiempo, cada ruga escarbada en tu piel Es un grito que ahoga el silencio No he sabido comprender el vacío en tus pupilas Ignoré las lágrimas que desprendían Dejando en tu mecer mi desidia y tus heridas Me enseñaste el miedo La primera vez que te encontré Fría rota, quebrada en el suelo Te quedé tan quieto Acostado a tu lado, esperé A que te despertarás del sueño Nunca me dejaste ver Los fantasmas de tu espejo Yo no te supe ofrecer Ni mi ayuda ni consejo Entre ginebra y café Entre cigarros y pastillas No dejó de llover ni un solo día Se fue apagando tu luz No recuerdo tu sonrisa Me enseñaste el miedo La primera vez que te encontré Fría rota, quebrada en el suelo Me quedé tan quieto Acostado a tu lado, esperé A que te despertarás del sueño El dolor umbilical Que hunde tu vientre y mi vientre Ha dejado de sangrar Pero tú no eres consciente No surge reconciliar La culpa que araña la carne Recordar Que soy sangre de tu sangre Para bien y para mal Te sigo queriendo Madre Me enseñaste el miedo La primera vez que te encontré Fría rota, quebrada en el suelo Me quedé tan quieto Acostado a tu lado, esperé A que te despertarás del sueño Real Me quedé tan quieto Shweisen Gracias por ver el video.